pues nos explica qué clase de concierto hará su padre aquí. Buenos días, gracias por estarnos acompañando, los saludamos con mucho gusto. De nuevo se encuentra en el estudio, nada más ni menos que el hijo de Plácido Domingo, es decir, Álvaro Domingo, quien ha sido invitado por la gobernadora Claudia Palovitch a visitarnos en octubre próximo, es decir, de este año ya. Oye, qué rápido, por cierto, se está yendo, es decir, septiembre, octubre, dos meses más tendremos el honor de tener aquí a Plácido Domingo y le agradezco mucho que esté en el estudio de Proyecto Puente, su hijo Álvaro. Bienvenido a Sonora, ¿cómo estás? Luis Alberto, muchísimas gracias por tenerme y estoy encantado, encantado de volver a estas tierras. ¿Sonora? Llevo 22 años viniendo a Sonora, sí. ¡Ay, mira, no! Es que estoy casado con un sonorense, mi esposa es sonorense, René Álvarez Tonela. Muy bien, encantado, ¿qué quieres que te diga? No, no, la mujer me refiero a... Fascinado, fascinado, y sabes que he encontrado una segunda familia aquí. Tú sí sabes escoger bien, ya veo en tu inteligencia. Seguro, seguro, por ahí se empieza. Por supuesto, porque un hombre inteligente escoge a una buena mujer y ya el sonorense ya todo lo demás... Y como dije mi mamá, un gran hombre está acompañado de una gran mujer, ¿no? Lleva al lado una gran mujer, ¿no? Por supuesto. No sabía, qué bien, pues mira, me da mucho gusto recibirte y que nos digas un poco los hables, porque viene uno de los tenores, Plácido Domingo, que tiene mucho arraigo en México, su formación artística inició también aquí en México, él es madrileño, español, pero creo que su identificación con México es muy grande y que venga a Sonora, uno de los... como varítono, pues entre José Carreras lo acabamos de tener en las fiestas del PITIC, como sabes ya estuvieron los tres juntos, Pavarotti, Carreras y Plácido, pero hoy lo tendremos en el Estadio Sonora. Así es. ¿Y qué día es? ¿El de octubre? El día 11 de octubre, el día martes 11 de octubre, sí. ¿Qué esperamos, Plácido? Pues ahora sí que una gran emoción por su parte, como bien has dicho, México ha sido una parte intrínseca de su vida, él llegó de ocho años, o cumpliendo ocho años, aquí a México, al DF, y aquí se formó, pasó la adolescencia, estudió música en el Conservatorio de Música, y bueno, inició su carrera aquí, entre su primera aparición escénica en el Teatro de Goyado, donde acabamos de estar para celebrar el concurso de ópera, Operalia, que él fundó hace 24 años, hasta Bellas Artes, hasta Monterrey, e hizo debuts muy importantes aquí en México, ¿no? ¿Cuántos años estuvo en total, viviendo? ¿De los ocho años? No, pues de los ocho hasta los veintidós, más o menos, que se fue a Tel Aviv con mi mamá, a trabajar en la Ópera Nacional de Tel Aviv, que fue otra formación muy importante para él, porque hacían un montón de repertorio, cada año. Tiene una gran influencia entonces y formación, por lo que veo, de México, ¿no? Es decir, creo que lo marcó mucho a Plácido Subir. Totalmente, sí, y sus padres, mis abuelos, Plácido Domingo y Pepita Envil, vinieron a estas tierras, trajeron la zarzuela, entonces interpretaron mucha zarzuela por acá, y esa fue la formación de mi padre, desde escucharlos de pequeño, participar en los montajes de zarzuela, empezar ya a tocar el piano y acompañar esas zarzuelas o acompañar ensayos, etcétera. O sea que sí, desde muy chico, él tuvo esa formación, esa segunda vida, como él la llama, musical, y más intensamente aquí en México. ¿Qué es o qué será un concierto con Plácido Domingo en Hermosillo, Sonora, invitado por la gobernadora Claudia Apalovich, que cuando yo supe dije, qué bueno que miremos hacia allá, es decir, con altura, con personalidades internacionales, para que Sonora también tenga una ubicación en el mapa más allá de lo que habíamos sido. ¿Qué es, descríbenos un poco para la gente que llegó a Plácido Domingo, qué es ir a ver a Plácido Domingo? Pues mira, la verdad es que el entusiasmo de la gobernadora ha sido maravilloso, ella supo de este deseo de venir a Sonora finalmente, después de una minigira que mi padre ha estado haciendo por toda la República, que inició en 2007, él no puede, por el tipo de artista que es y que está más concentrado en la ópera, y en los ensayos, periodos largos de ensayos de ópera y 4, 5, 6 representaciones por teatro, él no tiene el tipo de agenda que tiene un cantante popular, que sí puede preparar una gira por toda la República, etc., hacer 10, 12, 14 conciertos. Entonces hemos estado haciendo uno o dos al año, en todos los puntos de la República que hemos podido, en Yucatán, en Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Estado de México, Baja California, Guerrero, etc. Y nos faltaba Sonora, y Sonora es un estado muy especial, se ha vuelto un estado muy especial para nosotros, para mí ciertamente, para él, por su nuera, por ahora sus nietos, ser sonorenses también. No, nacieron ya en Estados Unidos, pero bueno, ahora sí que han estado viniendo a Guaymas y Hermosillo, y tienen primos aquí que adoran, etc., entonces son prácticamente sonorenses también. ¿Cómo es que se da el contacto, el interés de la gobernadora de que venga? Me llama la atención de que una vez que escucho que un gobernador tire a un nivel así, artístico, que en las artes significa mucho, ¿cómo es que se da ese contacto? Lo que pasa es que sí, estos conciertos que ha hecho mi padre a lo largo de la República, sí han venido por parte, invitados por parte del Gobierno del Estado, o Secretaría de Cultura, o Secretaría de Turismo de esos estados. Entonces sí, sí tenía sentido. Es un concierto ciertamente grande, muy celebratorio, no sólo del hecho de que mi padre pueda visitar o conocer a este nuevo público, porque nunca ha cantado en sonora, pero también para que el Estado se vista de gala y celebre junto un acontecimiento así. Entonces, pues sí, es una invitación que normalmente viene por parte del Gobierno del Estado y del Secretaría de Cultura. ¿Cómo es estar en un concierto? Yo nunca he estado, por eso, adelántanos un poco. ¿Qué es estar? ¿Cuánto dura, por ejemplo, una hora, dos horas? ¿Cuál es la interpretación que da para que la gente que nos escucha ya vaya emocionándose, pues, de lo que verá? Pues mira, una cosa que es básica para mi padre es incluir, aunque sea un poco de ópera. A él se le conoce principalmente como cantante de ópera, y es debido, es preciso que él le enseña al público lo que ese género significa, la potencia de ese género, el drama de ese género. Después, inmediatamente pasa por muchos de los géneros que él ha interpretado o ha grabado a lo largo de su carrera. ¿Por ejemplo? La pereta vienesa, los highlights de Broadway, la zarzuela española, obviamente, zarzuela cubana, y canciones populares, y lo más probable es que también cante con un mariachi. ¿Ah, también? Sí, claro que sí. ¡Wow, excelente! Pues es que él grabó un disco de 100 años de mariachi, que se llevó un Grammy, por cierto, y le encantaría seguir grabando todo lo que pudiese del cancionero, ¿no? Porque es una joya, ¿no?, ese cancionero. Pero ha grabado tangos, ha grabado coplas españolas, ha grabado canciones napolitanas, ha grabado canciones y baladas en inglés, en fin. Pues si fuera la quesita sonorense, ¿no?, sería bueno. Pues alguna sorpresita, alguna sorpresita tenemos preparada para ese concierto. ¿Cuánto dura el concierto? Normalmente sobrepasa las dos horas. Es que es un concierto en que la primera mitad puede durar unos 45 minutos, más o menos, después según donde lo hagamos y según la naturaleza del espacio, o se hace un descanso de 15 minutos, o se va de corrido, ¿no? Tendremos que ver con las autoridades y con los productores si al hacerlo en el Estadio Sonora se puede hacer un descanso que permita a la gente estirar las piernas, tomarse algún aperitivo, lo que sea, y empezar la segunda parte que viene ligada de una cola de regalos. Estoy hablando con Álvaro Domingo, él es hijo de Plácido Domingo, me está dando los detalles del concierto que se llevará a cabo el próximo 11 de octubre. ¿Quién puede ir? ¿Me estará escuchando? Bueno, Plácido, puede ir quien sea. Sí, sí, definitivamente este concierto no es para la elite, ¿no? Este concierto es para todos, se trata de que puedan, te digo, descubrir a El Plácido Domingo que a lo mejor han escuchado en discos, a lo mejor lo han visto en videos, en la tele, pero que no lo han escuchado en vivo, y se trata de que se conozcan mutuamente y disfruten una noche extraordinaria, que si empieza un poquito más poderosa en todo el género operístico, después se va a amenizar con música más conocida, más popular, música en español por la zarzuela y todo, ¿no? Esto desde críos hasta todos pueden venir a escucharlo y a gozarlo, porque será una noche inolvidable. Voy a hacer un corte y continúo con la entrevista de El Hijo de Plácido Domingo, me está dando los pormenores de la visita de su padre en octubre. Próximo, invitado por la gobernadora Claudia Palovici, volvemos. En ocasiones, planear un viaje mientras...